Y vuelve Camari, y en Grande Liga Records, ¿Quién más? Y suévese cuando llega el éxito, con cariño A la vida de mi vida vuelta, la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro que A la vida de mi vida vuelta, la quisiera ver Y no verla padeciendo en brazos de otro que Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Ahora no más, ahora no más, suya vida, suya vida Y para que lo goce, la familia Cachuano-Taipe ¡Aquí va a gustar vos! Lucharía, lucharía, por tu amor yo lucharía Aunque me cueste la vida algún día ser mía Lucharía, lucharía, por tu amor yo lucharía Aunque me cueste la vida algún día ser mía Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Báiganos más, cántanos más, gózanos más Con camaro, grita, sí Abrázame, abrázame como la gallina huevo Déjate de pendejada, vuélvene a querer de nuevo Abrázame, abrázame como la gallina huevo Déjate de pendejada, vuélvene a querer de nuevo Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará Amores vienen, amores se van Que se vayan ya, no me importará ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Santiago y Javi! ¡Saltando! 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 ¡Ay, más!